Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com y en esta nueva lección vamos a inaugurar un apartado en el canal sobre el ukelele. Y vamos a comenzar con este tema de Bob Dylan, que es muy sencillo, que tan solo utiliza cuatro acordes y con el que podemos hacer nuestros primeros pinitos con este precioso instrumento. Los acordes que vamos a utilizar van a ser Sol Mayor, que el Sol Mayor es con el dedo 1 al traste 2 de la tercera cuerda, el dedo 3 al traste 3 de la segunda cuerda y el dedo 2 al traste 2 de la primera cuerda. Y la cuarta cuerda la N. Luego vamos a hacer un Re Mayor, que el Re Mayor va a ser con el dedo 1 al traste 2 de la cuarta cuerda, el dedo 2 al traste 2 de la tercera cuerda y el dedo 3 al traste 2 de la segunda cuerda. Este sería el Re Mayor. También lo podemos poner ese con una cejilla, es decir, tapando con nuestro dedo 1 todo el traste 2 y el dedo 4 ponerlo al traste 5 de la primera cuerda. Es otra opción. Luego vamos a utilizar el acorde de La menor, que es muy fácil, es solo, voy a poner con el dedo 2 al traste 2 de la cuarta cuerda. Incluso queda muy bien en este tema, en lugar de hacer un La menor, hacer un La menor séptima, que ¿cómo es? Pues mucho más sencillo, simplemente todas las cordas al aire, o sea, sin poner ningún dedo. Y finalmente un Do Mayor, que es muy muy sencillo, que es simplemente con el dedo 3 al traste 3 de la primera cuerda. Entonces, comenzamos, y sería Sol, 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 Re, y La menor, o La menor séptima, que sería Al Aire. Otra vez Sol, 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 Re, y ahora Do. Entonces, como veis, esto es toda la canción, una vez en Sol, una vez en Re, y luego dos veces en La menor, y luego repito lo mismo, una vez en Sol, una vez en Re, y dos veces en lugar de en La, en Do. Repito una vez más todo, Re, La menor, que lo puedo hacer al aire, Sol, Re, y Do. Ahora vamos a ver qué ritmo le vamos a meter. Le podríamos meter perfectamente nuestro ritmo básico de pop, como ya sabes, es dos hacia abajo, dos hacia arriba, abajo y arriba. Podría hacer simplemente la canción así. Y está muy bien. Dos abajo, dos arriba, abajo arriba. Yo te propongo que si estás empezando hagas este ritmo. Pero si le quieres dar un poco más de variedad, yo lo que haría sería lo siguiente. En Sol, simplemente hacia abajo, dos hacia abajo, pero en realidad hay como un pequeño golpe sutil que estaría marcando los cuatro tiempos del compás. Sería un, dos, tres, cuatro, ahora en Re lo mismo, un, dos, tres, cuatro, y ahora en el La menor vamos a hacer abajo, abajo, arriba, y ahora abajo, arriba, abajo, arriba, muy rápido. ¿Sí? Como un redoble para pasar al siguiente acorde. Entonces, repito una vez sería... Y ahora... Y lo mismo. Esto igual y ahora en el Do lo mismo que en el La. Bueno, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Me gustaría que me dejases en los comentarios si realmente te apetece que haga también vídeos sobre ukelele, ¿vale? Porque como sabes, es un instrumento que está muy de moda y sabiendo tocar la guitarra es muy, muy sencillo. Recuerda, como siempre, que te puedes descargar los acordes de la canción en el enlace que te dejo abajo. Y recuerda también que, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima lección.